El sol. El sol está siempre en el cielo, aunque a veces no lo veamos. A pesar de estar lejísimo, es la estrella más cercana a nuestro planeta. Gracias a él hay luz y calor en la Tierra. La Tierra es una especie de pelota gigante que gira sobre sí misma, siempre hacia el mismo lado. Mientras gira, la parte que se queda mirando al sol es de día y la otra es de noche. Aunque parece que el sol se mueve, en realidad es la Tierra la que gira alrededor del sol. Tarda un año en dar una vuelta completa. Por eso, muchas veces cuando cumplimos años, nos dicen feliz vuelta al sol. Es muy importante recordar que nunca hay que mirar directamente al sol, porque hace muy mal a los ojos. En verano, los rayos de luz que emite el sol son muy fuertes y si no nos protegemos de él, puede ser dañino para nuestra salud.